El Jardín Botánico de la Universidad de Talca es un espacio ideal para disfrutar en familia y en vacaciones. Este lugar nació en el 2001 y permite recorrer los cinco continentes a través de sus especies botánicas. Aquí hacemos un importante esfuerzo para la conservación de la biodiversidad vegetal. En el mismo jardín también podemos disfrutar de más de 50 especies de animales que están dedicadas especialmente a niñas y niños. Y es también un lugar reconocido para el avistamiento de aves. Colindante al jardín está el Arboretum de la Universidad de Talca. Son tres hectáreas de especies nativas y autóctonas. En este lugar nos podemos desconectar y poder también disfrutar la biodiversidad del lugar a través de espacios de descanso, hay lagunas artificiales y juegos infantiles. Es un verdadero laboratorio natural, aquí se conserva la biodiversidad vegetal, se conservan también plantas raras y amenazadas, permite mejorar la docencia y la investigación de la propia universidad y crea un espacio de recreación y educación para la comunidad. Los invitamos a todas y todos a disfrutar en familia y en estas vacaciones este espacio que es completamente gratuito. Vengo acompañando a mi hija acá a este lugar que me ha hablado mucho del jardín botánico. Es mi primera vez aquí, sé que vamos a recorrerlo para saber lo hermoso que es el lugar acá de todas las especies que habitan en este lugar. Es un lugar muy lindo, que se abran las personas para que vengan a descansar, a despejarse, a botar un poco el estreno en el lugar acá y a disfrutar de la vista y de este hermoso lugar que abrió la Universidad de Tarte. No conocía el jardín botánico, entonces me dijo vamos, le dije ya pues vamos, para que lo conociera porque siempre le muestro videos, fotos, entonces quería conocerlo. Muy bueno porque no solo nosotros los podemos disfrutar sino que vienen, yo veo niños, vienen con sus perritos, la familia los fines de semana y aprovechar estos espacios que se dan para poder disfrutar también con la familia. ¡Gracias!